El French Torres. Listos para reanudarnos. Van a quedar dos vueltas y acaso tres en la competencia. Estamos en la zona de aceleración. Sale la bandera verde y así... Así se vive la Mechelstropx, por favor. Max, Max, Max en la primera posición. Max Gutiérrez no está cediendo ninguna posibilidad a Cocío ni a De Alba. Oye, Nico Rivas viene, se acaba de colocar en la cuarta posición. Y después viene García en la 21. Sí, muy bueno el trabajo de esta camioneta número 94 también. Y Berardo Fonseca que está peleando por la posición 7. Y sí, ya sale la bandera blanca. Nos encontramos en la última vuelta. Y el duelo por las primeras posiciones sigue a todo lo que da. Va a intentar por la parte exterior el oso Cocío. Vamos a ver el final. Cocío contra Gutiérrez. Max Gutiérrez contra Cocío. La 5 con la 53. La 53 contra la 5. Y el oso Cocío le da un toque para tratar de pasar por la parte interna a Max Gutiérrez. Max le cierra la línea y se lleva la bandera de cuadros. El oso intentó, bueno, hasta la parte baja, la parte plana, abajo de la línea, intentó llegar por ahí. No le pagó la estrategia, pero lo hizo, bueno, hasta las últimas estuvo luchando. Y esto coloca a Alex De Alba en la tercera posición. Por lo que el campeonato se va a recortar un poquito y Max Gutiérrez va a tener un acercamiento por el tema de los puntos. Claro. Pues, en verdad, ¿qué carrerón el que acabamos de presenciar de las Mikkelstruks? Nunca decepcionan. No, nada. El ganador en esta ocasión, Max Gutiérrez, está llegando hacia la zona del infiel de la pista para poder en este momento festejar. Ahí en la media luna de la meta, va ahí con el público, va a tocar su camioneta contra el muro y hacer un burn out. Oye, venía de la séptima posición. No nos tiene muy acostumbrados Max a arrancar en esa parte de la grilla, de la parrilla. Pero a final de cuentas, mira, el público se acerca, le están tomando fotos. Y Max, que es un súper chavo, allá va a convivir con ellos y a festejar una nueva victoria para el equipo del Pollo Pimentel. Ahí están los mecánicos de Pro Rally, mira, llegando inmediatamente a felicitar a su piloto. Se le ve muy contento, te podría decir, en éxtasis, el buen Max Gutiérrez. Ve, el abrazo, nada más. ¡Max on the gas! Ahí está en la camioneta número 53, el queridísimo Maxi Toys. Ahí está festejando su victoria. ¡Chavo, chavo, de veras, eh! Es muy, muy joven, pero está adquiriendo cada vez más experiencia. Vamos a escuchar lo que nos dice el ganador de la competencia, Maximiliano Gutiérrez. Muchísimas gracias a toda la gente que sube aquí apoyándome, a mi equipo, a mis patrocinadores por todo el apoyo que me están dando. Y fue una carrera muy padre, muy divertida. Veníamos peleando el top ten, literalmente. Y pues muchísimas gracias a mi equipo y a mis patrocinadores. En la parte final, un contacto estuvo cerca también de ti, ¿no? Sí, pegamos. Bueno, ellos pegaron, nos dió en la parte de atrás. Nos pegamos en el muro, pero eso no importó. Teníamos la frente en alto y pues nos fue muy bien y estoy muy agradecido con mis patrocinadores y equipo. Con eso se sigue apretando el campeonato y vas por el campeonato de esta temporada. Sí, bueno, Alex también va muy cerca. Tenemos que cuidarnos de él, pero con este es un gran paso y vamos muy bien. Agradecerle a tus patrocinadores. Muchísimas gracias a mis patrocinadores, a CES Group, a Vayan, a Dian, Itidus, Grupo CESA, Maxi Toys. Por todo, y subo a Lavandero, es un restaurante muy bueno y les invito. Y por todo el apoyo. Felicidades. Gracias. Perfecto, vámonos al podio. Fuerte el aplauso, señores. Bueno, pues ya escucharon la entrevista con Maxi Gutiérrez después de haber ganado. Y muy importante lo que él decía. Esto nos ayuda.